Te cruzaste en mi camino, cual radiante mariposa Una siesta del ensueño de mi quieta juventud Y al tenerte ante mis ojos, tan divina y tan hermosa Desde aquel mismo momento mi delirio fuiste tú En la brisa jugueteaba, te posabas el camino Esperándote inocente, me acercaba yo hasta ti Tú aumentaba de ese modo mi locura y desvarío Con el ansia de alcanzarte y tenerte para mí Música Una tarde pude asirte de tus alas brevemente Mariposa del ensueño para darte mi querer Y la dicha tan hermosa que gozamos tiernamente En la sombra del pasado ahora mil ofrecer Hoy muy lejos de tu lado, solo añoro aquellos días De floridas ilusiones que no han de volver ya Mientras dicen estos versos con dolor del alba mía El amor que ayer vivimos era un sueño y nada más